Visita FIFAUTCOINSTORE.COM y conseguí tus monedas para FIFA Ultimate Team. Sitio de venta 100% confiable con delivery inmediato. Código de descuento SEBA para un 5% OFF. Posiblemente estemos frente a un caso de actividad paranormal en FIFA 16 porque lo que van a ver no tiene explicación de Dios. Sinceramente todo se está desarrollando de forma muy normal pero en el momento justo que tiene una pared ingresando al área fíjense lo que va a suceder. Fíjense solo frente al arco ¿Qué pasó con Shisoko? ¿Quién lo empujó? Vamos a repetirla. ¿Quién ha empujado a Shisoko? ¿Alguien lo empujó? Hasta a mí me cuesta creerlo. Una teletransportación. ¿Algo pasó? Nunca pierdo el control del jugador. Fíjense la flecha. Nunca se va de encima de Shisoko. Y alguien lo empuja para atrás. Y no entiendo por qué tanta maldad viejo. ¿Por qué? Puede haber tanta maldad mi amor. No puede haber tanta maldad. Muchas gracias Silvio. Sinceramente me conmueve tu apoyo en esta causa. Realmente no encuentro explicación. Este tiempo extra luego terminó. Y como era de esperar perdimos en la tanda de penales. Pero acá los dejo con una nueva repetición. Amigos me gustaría leer sus comentarios. Sus likes. Quiero saber si estos movimientos paranormales son ocurrentes en sus partidos. Amigos like, suscribirse. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.